Más araso y a su alivén, de soja que entre volvido, como otro viento del poder Viviendo con su costumbre, de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera No soporta su alivén, buena ventura de mí, más araso y a su alivén Las negras sombras del pueblo, contra el brillo del poder Después de una temporada, se volvieron para acá Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad Buena ventura de mí, más araso y a su alivén Tres balas negras de plomo, apuchando hacia el poder Buena ventura de mí, más araso y a su alivén Tres balas negras de plomo, apuchando hacia el poder Buena ventura de mí, más araso y a su alivén Tres balas negras de plomo, apuchando hacia el poder